Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fierlecido y te he fallado a la misma vez Intenté tener el control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me ha rendido ante la batalla Me desee y me atrajiste de nuevo a ti Mal que esté lo que tenía desesperado Pero descubrí tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró Tuyo soy, tu amor me cambió Mi error, tu gracia cubrió Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, tu amor, que no se puede comprender Pero sé que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy, me ama Yo soy yo para que aceptes mi alabanza Mientras hay un viento en mí ¿Quién me encontró? ¿Quién me encontró? ¿Tú y yo soy? ¿Tu amor me cambió? ¿Mi dolor? Tu gracia cubrió No puedo entenderlo Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Crecí que yo, yo no merezco este amor Crecí que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy, me ama Tal como soy, me ama Tal como soy, me ama Jesús, tal como soy, me ama Cuando no va a dejarla así Como soy, me ama Cuando no va a dejarla así Como soy, me ama Cuando no va a dejarla así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tu amor no va a dejarla así Tu amor no va a dejarla así Mi corazón no va a dejarla así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Aquí estoy Tú amor no va a dejarla así Mi corazón no va a dejarla así Tu amor no va a dejarla así Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Gracia que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Tú es Jesús, tal como soy me amas No hay nada que yo, yo no merezco este amor Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así 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 No hay nada que yo, yo no merezco este amor Tu amor no va a dejarme así No hay nada que yo, yo no merezco este amor